La verdad que no me esperaba mucho el llamado ahora tan un mes antes, eligieron 19 jugadoras, estoy dentro de las 19, y todavía queda confirmar el equipo que seguramente creo que van a llevar 12. La verdad que son unas sensaciones que realmente no se pueden explicar porque te hacen poner nerviosos. Imaginarte estar en un Mundial, porque es el sueño de todo chico, cuando sos chiquito imaginas estar en un Mundial, y en ese momento cuando yo jugaba no se pensaba en un Mundial, no había, no existía, no se nombraba, y ahora que te digan hay un Mundial de sexto gol es como, yo quiero invitar a todo el mundo a jugar para decirle hay sexto gol femenino, masculino, cualquiera que entrene y le guste puede estar ahí. Yo hace cuatro años más o menos que estoy en selección argentina, porque en su momento era selección, como no se hacían viajes ya era un seleccionado, eran varias jugadoras, así como 26 aproximadamente. Cuando el año pasado dijeron que había un Mundial que estaba en vísperas y demás, se llamó a 30 chicas. Yo cuando decidí irme a jugar para la provincia de San Luis, al principio tenía mucho miedo, mucho por el tema de que, tenía miedo de no ser convocada, por el tema de cambiarte de provincia, por ahí es un revuelo que no se hace mucho en el sexto. Y bueno, me animé al cambio, cuando me convocaron fui la primera que llamaron de la provincia de San Luis, no siendo nativa ahí, me levanté y dije, wow, sí, se pudo. Y bueno, me acerqué, estuve con el grupo ahí, y bueno, cuando nos llamaron para la preselección, que entrenábamos las 30 jugadoras allá en Villa Mercedes, justamente en la Pedrera, dije, bueno, es como que está todo a mi favor, porque estoy acá cerquita, mi familia me fue a ver y demás, así que fue como que se alineó mucho todo, ahí como al favor mío y obviamente mis compañeras, pero dije, bueno, el cambio estuvo bien. Es bastante, por ahí no digo el nuevo, porque la mayoría tenemos la experiencia de jugar y demás, pero sí había como palabras nuevas, o le poníamos palabras a cosas que no sabíamos, por ejemplo, algún lanzamiento que hacíamos, yo no sabía ni cómo se llamaba, y la técnica vino y nos dijo, bueno, vamos a hablar todos al mismo idioma, y nos decía, esta parte de la cancha se llama así, y todas estamos como en la misma sintonía ahora. Entonces, como que este encuentro ya vamos a estar un poco más conectadas, va a estar mucho más lindo para mí. ¿Y ustedes tienen idea de cuándo podrá confirmarse quiénes son las 12, 15 jugadoras que van a integrar a la selección? ¿Saben algo? No, no tengo ni idea, no sabría decirte, me encantaría saber ya, pero bueno, lo bueno se hace esperar, dicen. Así que, nada, yo supongo que a fines de abril, de marzo, perdón, van a hacer otro entrenamiento, que eso se dijo, a más o menos el 25 aproximadamente, y ahí yo creo que van a llamar a las 12 convocadas femeninas, y supongo que el masculino también, porque son los dos planteles que van. ¿Has visto algo del sexto de otros países, como para ir viendo a ver qué onda? No lo veo muy desarrollado en sí, como por ejemplo el juego que tiene acá Argentina, pero sí se ve que son muy físicamente, son altas, las mujeres son altísimas, manejan muy bien los pies, y creo que va, si con el tiempo, al pasar de los mundiales van a ir creciendo los equipos. Bueno, y Argentina es un gran candidato, ha nacido el deporte acá y está bastante desarrollado, pero bueno, puede haber sorpresas. ¡Gracias!